Se convocó a los gastronómicos, se convocó a la gente de los alojamientos y bueno, empezamos a definir algunas cuestiones donde querían que el evento se hiciera más céntrico, que no fuese como habíamos programado de Alicia de Pascua. Entendimos, entendimos cuál era la problemática de ellos también. Entendemos que las vacaciones de julio no es lo mismo que en otro momento en Santa Rosa. Son varios días, se dispersa mucho la gente, no tenemos la misma cantidad de gente que tenemos ya sea en los otros eventos, en los otros momentos turísticos. Y creo que fuimos abiertos a esto y vamos a hacer una movida muy interna, muy céntrica, si se puede llegar a decir, donde se van a convocar eventos centrales los días sábados. Puede llegar a ser al aire libre, sobre la calle Nogal, puede ser de 7 a 9 de la noche, van a actuar academias locales, van a actuar todos los artistas locales. Y también programamos algunos eventos, ya sea pequeños eventos, en los mismos lugares de los gastronómicos, en los mismos restaurantes, con algunos paseos donde puede ir a tocar alguna persona que lo pueda llegar a hacer, no en un conjunto amplio, sino en algún solista en algún lugar, alguna parejita bailando en otro espacio. Así que, en base a eso, lo hemos ido programando. Se va a realizar un camino, digamos, gastronómico, donde se puede ir visitando y definiendo todo lo que van a ir ofreciendo los gastronómicos. Y los días sábados, como decíamos, de 7 a 9 de la tarde, en la calle Nogal. Estamos programando, primero, la avenida de la Callejera, el primer fin de semana, el segundo fin de semana, Abel Pinto, y el tercer fin de semana, el Negro Álvarez, que es muy probable que hablemos con la gente del Círculo Italiano, lo podemos estar haciendo en el cine teatro. Así que, de esta manera, más o menos, vamos a trabajar Sabores Serranos. Tenemos que participen... ¿Es un pedido del rubro gastronómico, el que hizo el pedido que no se llevara Sabores Serranos al Zoom? No, no solamente del rubro gastronómico, sino que nosotros entendíamos que para comenzar los eventos y hacerlo de cerca a las 10 de la noche, como normalmente hacemos los eventos en el Salón de Usos Múltiples, entendimos que si no participaba la mayoría de los gastronómicos, el hecho de Sabores Serranos se iba a ir perdiendo. Entonces, entendimos que había que darle otra temática y tal vez por esta vez, por esta vez, lo podamos llegar a realizar de esta manera. Obviamente que estamos hablando de unas vacaciones de julio que son muy atípicas en este momento, unas vacaciones de julio que hay que remontarlas. El año pasado tuvimos serio inconveniente con la gripe A, no sé si se acuerdan, entonces nosotros tenemos que remontarlas. ¿Cómo la vamos a remontar? Creo que, de alguna manera, poniéndonos todos de acuerdo. Ponerse todos de acuerdo, sobre todo en Santa Rosa, no es fácil, pero entendemos de que, hablando con los gastronómicos, hablando con el sector alojamiento, hablando con algunos comerciantes que no son solamente rubro, también dieron algunas ideas y nosotros nos vamos a hacer eco de esa idea y vamos a ver si esto lo podemos programar distinto. Estamos hablando únicamente del evento de Sabores Serranos. Los demás eventos, sí, estamos de acuerdo que se hagan en el Salón de Usos Múltiples, para eso lo hemos hecho y para eso se ha tenido el éxito en el cual se ha venido manifestando con todo este tipo de eventos que hemos hecho. Así que entendemos de que debíamos escucharlo y que lo vamos a hacer de esa manera. Inclusive para el turista que anda en pleno centro pueda tener algún evento de recreación más directo y más céntrico. Intendente, solo el espectáculo del Negro Álvarez, en caso de mal tiempo o mucho frío, se va a hacer en el Círculo Italiano o hay posibilidades que los demás espectáculos bajo esas condiciones climáticas también se lleven allá. Vamos a hablar con el Círculo Italiano entre mañana y pasado, estamos definiendo eso, pero nosotros tenemos que tener otro plan por si hace mucho frío y también para dar una comodidad a la gente. Entendemos que en la calle Nogal, unos 30, 40 metros para abajo de la calle Libertad, aquel mismo que pasa puede llegar a ver el evento, puede ser algo muy lindo, muy familiar, muy particular, puede ser bueno para los comerciantes, puede ser bueno para que la misma gente la tengamos, aquel visitante la tengamos metido en la cosa, como dijéramos de alguna manera con los comerciantes, con los gastronómicos, con aquellos ventas de los artículos regionales, con todo lo que ofrece Santa Rosa a nivel turístico, lo podemos tener más céntrico. No queríamos que se hiciera una competencia de que empezáramos a discutir que la gente que va al ZUM no es la misma que va a los restaurantes, para no crear este tipo de clima. Y sobre todo, viendo que son momentos muy difíciles hoy por hoy económicamente, entendimos que también convenía hacerlo y que todos estuviéramos de alguna manera defendiéndonos. No tengo porcentaje de reservas previas, lo que sí, cuando uno dice de remontarlo, el año pasado tuvimos que hasta suspender cualquier tipo de evento que se hacía. En base a eso la gente tampoco salió, en base a las dificultades económicas tampoco salió. No sabemos si va a salir en estas vacaciones de julio, pero sí, la idea nuestra ha sido siempre promocionar, publicar, seguir trabajando en POI en beneficio de la atención al turista. Y en esto, hoy por hoy entendemos que va a ser algo mejor que el año pasado. Dentro de esos restaurantes, la municipalidad se ha comprometido de enviarles, ya sea algún guitarrista, algún violinista, alguna pareja que pueda llegar a bailar, irán, bailarán, se irán, y esto se va a hacer como un circuito en todos los restaurantes. No solamente en los restaurantes, sino en algunos espacios, como sea lo que decía recién, en la calle de Nogal, el primer fin de semana con la callejera, todos los artistas locales van a poder desarrollar sus actividades y poder ofrecerle a aquellos que pasean, poder ofrecerle, no es cierto, una actividad distinta. Gracias. 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 Gracias.